Por Tijuana Al frente, siempre están los de la guerra Bien activos, siempre accionan en caliente Me gusta ocupar el tiempo en negocios Las mujeres y el dinero, los placeres Es lo que ando correteando Me gozo de tijanas y los santos malujosos También vamos a la playa Las motos, arenales, bucanitas Las plebitas que no falten Las heladas, hay viada Nos vamos pa' Culiacán por unos días A darnos una paseada Hace tiempo que lo miro trabajando Desde guerra me orgullo, es el de mi hermano Las calles le nombraron el paquiao El hombre es de mi confianza Ahorita ando trabajando Y un saludo pa' toda mi raza Las reglas del mayo El sexto sentido encendido Por eso yo miro Más para advertirlo No mato inocentes Camino hacia enfrente Peñazo y el 20 Practicas frecuentes Preparo mi gente Camino a mi pueblo adorado Mi rancho en Italia A darme un descanso Niveles, equipos y rangos Lujos y modales Como un siciliano Mi jefe el padrino Don Juancho y Nachito Dos man el chapito También la familia es parte del equipo La última sombra ahora me han apodado Pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos, veloz al matarlos No conozco bocas que puedan contarlos Me como sus almas y no soy un mago Testigo presente del juicio Sentencia de muertos aplico Aborrezco a los enemigos Aquellos que roban les tengo un castigo Veinte mandamientos maneja el amigo La última sombra será tu final Aquí les presento una nueva propuesta Aquí les tenemos un par de respuestas Aquí les advierto que no somos huevo para trabajar Aquí les cruzamos fronteras rellenas Aquí les afirmo que yo soy el miembro Aquí les menciono las reglas de plazán Y el plan de atacar Aquí les caminan derecho las patas Y luego que empiezan su alama a tratar El poder que reina el cartel de la Juana Se ha de respetar Aquí les demuestro Aquí les advierto Aquí les presento una nueva Tijuana Aquí en donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando Y en cada palabra yo sé lo que hago Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les afirmo Aquí les afirmo que tengo el respaldo Y aquí hasta que se acabe lo que siento Se siente el pilo de su perro Su trama dentro duro a los chingazos Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva un diado El señor se la navega Con su cuerno por un lado Si no sirves pa' mojar Sirves para que te maten Y yo les salgo por delante Antes de que yo me ataque Con mi pechera y mi cuerno Soy bueno para el tomate Encapuchero de enero Y mis botas militares En preparación me encuentro Pa' integrarme en el equipo Y traigo clave respetada Y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres En la mafia conocido En mi uno para mi gente Colaborador activo Aquí andamos compa general Puros pueblos unidos Y los llanos viejón Solo bastaron minutos Para consejear con la muerte Aquí sentí lo bonito Matar en defensa Pa' seguir vivo El primer impacto Enrosque el gatillo Si quisieron levantarme Les faltó para atorarme Cuando la troca rodearon Ahí se les fue complicando La 38 Soltó balazos Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado El 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes Les tengo un regalo Uno por uno Los iré cazando A una reunión importante va llegando un H&M Los cristales muy oscuros Lo que llega Se respeta lo que digan En la tierra y la ciudad Yo soy la china ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Ha habido buenas malas Y a pesar de todo estamos Y ahora con una bucana Yo la he visto recuerdo Lo que tiene Ella sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas Se han logrado Del señor de la boca Te la pasas con un clínex Acudiendo tu nariz Llorando Y argumentando Que nunca te he hecho feliz Como siempre disfrazada de yo Tengo la razón Yo no sé por qué Ese truco te causa satisfacción Te la pasas anunciando Que volverás con tu ex y yo Quiero que te largues Antes de que de las tres Porque yo a las cuatro Tengo cita con mi nuevo amor Por supuesto que hablo en serio Aunque cambiense color Porque son más las que vienen Que las que se van O no, como espinosas Así es, compadito La paz es enojada Porque quieres discurrir Tortura me formarán Apoyo emboscada Vienen cuatro carros Siguiendo mi espalda Burledos al frente Me están disparando Y no traigo respaldo Nadie me acompaña También vengo herido Tan solo a mi escuadra El 605 son mis coordenadas Amaro, azul, deportivo Copiado, enterado Contesté al llamado Animo mi compa Y ajusté